A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyectos de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Protección Civil. Con su permiso, Senador Presidente. Compañeras y compañeros senadores, en los últimos años, los daños y pérdidas causadas por la presencia de fenómenos naturales han ido en aumento, provocando grandes catástrofes y tragedias humanas, lo anterior debido al aumento de la intensidad y de ocurrencias. México ha sido escenario de un gran número de fenómenos naturales, debido a su ubicación, entre los que destacan, los de tipo hidrometeorológico y geológico. La intensidad con la que ocurren estos fenómenos puede ocasionar desastres, cuyos efectos representan un peligro para la vida humana, para la actividad productiva de las regiones y grandes pérdidas económicas. Los fenómenos naturales no se pueden evitar, pero sí pueden atenuarse sus efectos desastrosos, conociendo mejor su naturaleza y estando alerta antes, durante y después de su presencia, protegiendo en todo momento a los habitantes de las comunidades afectadas. Este razonamiento dio origen a la protección civil. Los daños directos a bienes y activos causados por los desastres incluyen la destrucción total o parcial de viviendas y otras edificaciones, infraestructura e instalaciones, maquinaria y equipos, medios de transporte, depósitos, muebles, cosechas, tierras de labranza, represas, sistemas de irrigación, entre otros. El impacto económico de un desastre va más allá de los daños directos y abarca también los indirectos, que son una consecuencia de la destrucción de la capacidad de producción y de la infraestructura social y económica. Estos daños, muchas veces difíciles de cuantificar, se acumulan hasta que se concluye la labor de reconstrucción y restauración de la capacidad productiva. Los daños, los bienes y activos pueden acelerar significativamente el empobrecimiento de la gente, pues además ocasionan la pérdida de fuentes de trabajo e ingresos. Y es precisamente la falta de ingresos lo que en muchos casos demora la recuperación económica. Los desastres naturales de una magnitud suficientemente grande pueden perjudicar el desarrollo económico de un país entero, afectando adversamente el Producto Interno Bruto, la balanza de pagos, el nivel de endeudamiento, el equilibrio fiscal y los índices de inversión. Los eventos catastróficos que afectan a grandes sectores de la economía generalmente disminuyen el ritmo del crecimiento. Por tal motivo y con el objeto de evitar que esta tragedia se repita en nuestro país, se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 13 del citado ordenamiento legal para establecer que ante situaciones de emergencia, los medios de comunicación electrónica y escrita estén obligados a colaborar con las autoridades en la difusión de información para alertar a la población. El aumento en los montos de pérdidas económicas ha provocado que en México los recursos destinados a la prevención y atención del problema se incrementen palotinamente a través de instrumentos como el Fondo de Desastres Naturales, Fonden, y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, Fopreden. Diversas voces se han alzado para manifestar y denunciar la opacidad en la transparencia y rendición de cuentas en la entrega de recursos para la reconstrucción y el restablecimiento de los servicios, en la que se ha solicitado tanto al gobierno federal como entidades locales informar a la población de la entrega y gasto de recursos por parte de asociaciones civiles, líderes sociales, legisladores, entre otros, ya que existen el temor fundado de que sean aplicados para beneficio de empresas privadas de la construcción y prestadoras de servicios favorecidas por el gobierno, dado que no son recursos auditables ni sujetos a licitación. Lo ponen de manifiesto las irregularidades detectadas por la Secretaría de la Función Pública, quien afirma que el uso de los recursos del Fondo de Desastres Naturales es, valga la redundancia, un desastre, según un documento de la Dirección Adjunta de Operación Regional de la Secretaría de la Función Pública. Algunas de las anomalías encontradas en auditorías hechas a los estados hablan de obra pagada y no ejecutada, adquisiciones pagadas en exceso o incumplimiento de contrato, obras realizadas en localidades no consideradas de una declaratoria de desastre natural y otras que fueron duplicadas en dos declaratorias, pese a ser sólo uno el requerimiento de rehabilitación. A las anteriores afirmaciones se suma la hecha por la OCDE en la evaluación sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México, que presentó en el año 2013, en la que se señala que México debe mantener los recursos del Fondem a través de un instrumento claro y con rendición de cuentas para el financiamiento de riesgos. La implementación de la Ley General de Protección Civil de 2012 es una oportunidad para fortalecer la cooperación en estos aspectos y establecer prioridades para alinear mejor los programas subnacionales con las políticas federales, pero igual de importante es contar con una política de transparencia y rendición de cuentas de los recursos destinados a la protección civil en nuestro país, con los ajustes, modificaciones o reformas legislativas que se hacen necesarias, como las propuestas en la presente iniciativa. Cuando se habla de situaciones y daños que causan los acontecimientos naturales, como los que se han vivido en el país, la demanda de la transparencia y rendición de cuentas adquiere la máxima gravedad y urgencia, pues no se puede permitir que el dolor, el desamparo y la extrema necesidad que provocan se sumen el agravio, el perjuicio generados por los desvíos, la corrupción y los malos manejos en la entrega y ejercicio de los recursos asignados. Por eso, se propone reformar el artículo 63, el artículo 72 y adicionar el artículo 63 bis y el artículo 67 bis, todos de la Ley General de Protección Civil, para crear el sistema de información de gestión de riesgos en el que se deberán registrar los apoyos otorgados a las instancias públicas, federales y entidades federativas, mediante los instrumentos financieros de gestión de riesgos para la prevención y atención de situaciones de emergencia y o desastres de origen natural, provenientes de recursos públicos y donaciones. Asimismo, establecer los lineamientos para la coordinación en materia de intercambio de información para difusión, atendiendo los principios de transparencia, legalidad, honestidad y rendición de cuentas, lo que deberá difundirse en vía electrónica a nivel federal y estatal, de igual forma, se señala en la iniciativa que hoy se presenta las consecuencias de responsabilidad administrativa, civil o penal, en que incurran los servidores públicos locales por el desvío o mal uso de los recursos de los instrumentos de gestión de riesgo. Atender con mayor transparencia, legalidad y rendición de cuentas los programas y acciones de gestión de riesgo por parte del gobierno federal y los gobiernos locales, no sólo es una premisa indispensable para acceder a un sistema de protección civil de primer orden. Es, al mismo tiempo, una responsabilidad ética de quienes tienen la obligación de proteger la vida con absoluto compromiso y de quienes consideramos que las necesidades de los damnificados deben responder a una política solidaria de Estado. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor Senador Raúl Morón Orozco. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudio Legislativo.